Muy buenas a todos chavales, hoy es un nuevo vídeo y hoy os traigo información sobre cosas que está sacando Sony para su PS4, o sea, más cosas nuevas. Ahora, hoy ha anunciado un nuevo mando para PS4, el DualShock 4 de la última versión esa que sacaron con la pantalla táctil y con la iluminación esa. Y lo ha anunciado hoy y saldrá en noviembre junto con algunos de los que anunciaron en septiembre también, que sinceramente no sé para qué hacen más diseño de mandos cuando en septiembre anunciaron tres mandos nuevos más. Bueno, tres o cuatro porque el transparente también contaría como más, o sea, serían cuatro mandos más este, no sé para qué anuncian tanto la verdad. Bueno, este saldrá pues el 14 de noviembre, como dice aquí, y este mando será llamado Sunset, Sunset, Sunset Orange. Esto quiere decir para que está simulando, por así decirlo, una puesta de sol. No entiendo por qué, pero bueno, eso es lo que dicen, la verdad. Tendrá un precio de 65 euros, como el precio normal de todos los mandos, bueno, aunque ahora está rebajado, pero claro, como ahora la rebajaron a 55, 60, no sé cuánto. Pero claro, como cuando sacan nuevos diseños, suben el precio del diseño nuevo, pues 65 euros. Y aquí veis, es que a mí me recuerda al butano, tío, a la bombona de butano de Red Sox. Eso es que me recuerda a los colores de Red Sox, qué querés que te diga, a mí me recuerda a eso. O sea, es que a otra cosa no me puede recordar. Y mirarles los colores, y aquí, como dice esto, imita a los colores del atardecer. Yo no le veo los colores del atardecer, tío. O sea, un color del atardecer, ¿de cuándo un color del atardecer parece una bombona de butano? En serio, de verdad. ¿Los de sueños se han planteado eso? Vosotros miradlo, parece, los colores de Red Sox, las bombonas de butano. A mí no me jodas. Y bueno, esto, pues ya está, viene con el cable USB, todas esas cosas, lo que suele traer el mando, ¿no? Que digo yo. Y ya está, el mismo diseño que sacaron en la última versión de los Dual Sox 4, con el panel LED de iluminación, para proporcionar más ayuda según esto, los estímulos visuales, bla, 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 nada, para dejarlo más bonito y ya está. Porque para otra cosa, no puede ser. Porque no entiendo por qué está con una versión más nueva para solo ponerle el panel iluminado. Aunque creo que el mando también era un poquito, este es un poco más grande, en plan, la versión última es como un poco más gordo, menos gordo y un poco más largo, no sé, algo de eso cambiaba. Porque he tenido yo de los dos tipos y eran unos diferentes al otro y me gustaba más el de la versión nueva, la verdad. O sea, con el panel iluminado. Me gusta más esta. O sea, la versión. No digo este mando, que en verdad este mando, a ver, no es uno de los mejores que ha sacado Sony, pero tampoco está tan mal. Dentro de lo que cabe, podría haber hecho otra cosa peor, la verdad. La verdad, no sé. Vosotros ya opináis y todo lo que queráis. Pero mira, según lo que pone aquí es naranja y morado. O soy odaltónico, no lo sé, pero yo este color lo veo azul. Yo no lo veo morado. ¿Qué querés que te diga? Vosotros ya podéis decir si es azul o morado. Pero yo esto lo veo azul. Yo no lo veo morado. Vosotros ya podéis opinar. Pero yo esto lo veo azul y a mí... Ya me podéis decir quien sea que es morado. Yo me lo podéis decir el papa que es que yo voy a seguir diciendo que es azul. Porque yo otro color no lo veo. Yo lo veo azul oscuro. Yo toda la vida he vivido. ¿Qué es esto? Con el nuevo mando, como la anterior modelo, ofrece tanto conexión inalámbrica como por USB. Hombre, si Sony saca un mando, pues ya puede ser por USB inalámbrica. O sea, si es el DualSOS 4. Si hay ya los compactos y el mini como los otros que han sacado de septiembre. O sea, que lo anunciaron en septiembre. Pues eso van con cable. Si lo anuncian con cable, pues bueno. Pero si hay un DualSOS 4, pues que sea inalámbrico. Claramente eso ya es lógico. Que yo sepa, claro que yo sepa. Y bueno, pues ya está. Esta es la información que traigo nueva. Que es la última información que ha sacado Sony. Así a la vista. El mando de Repsol. Patrocinado por Repsol. Y para bombones butanos. Para que os cambies el butano. Solo es eso, ¿no? Que no os engañe que es Sunset Orange. Que imita los colores de la tercera. No, no, no. Está patrocinado por Repsol. Y es para que os compren bombones butanos. Ya es todo. Es broma, hombre. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco corto, la verdad. Porque es solo la información sobre un mando. La verdad no tiene más vuelta de hoja. Yo solo os traigo más información así buena, nueva, de Sony. Esta no es tan buena porque... Bueno, es medio buena. Medio, medio. Porque es un mando nuevo pero... Esos colores son más o menos feos. Mira, el color nada más que naranja mola. Pero el color azul y el naranja ya no mola tanto. Pero bueno. Alguna columpia la tendrán que tener y más cosas nuevas tienen que sacar. Quieren sacar cosas nuevas y ya está. Para hacer competencia, no por otra cosa. Pero bueno. Ya vosotros opinad sobre las cosas que hace Sony y esas cosas. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya servido de algo. Y quien se lo vaya a comprar, que comente y lo diga. Yo no me lo voy a comprar. Clarísimo. Prefiero comprarme uno de los compactos o el mini. También quiero comprar el mini que mola mucho. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.